¿Qué es la inseminación con semen de pareja? Hoy hablaremos de las distintas técnicas de reproducción asistida que se hacen a nivel mundial. Empezaremos por las más sencillas y iremos cada vez sofisticándonos más en la complejidad de esas técnicas. Hablaremos en primer lugar de la inseminación con semen de pareja, denominada inseminación conyugal o, utilizando siglas, IAC. Esa inseminación siempre se va a hacer intrauterina y con medicación. ¿En qué casos está indicada esta técnica? Estaría indicada en la esterilidad de origen desconocido, que quede claro que cuando decimos esto no estamos diciendo sin causa, sino estamos diciendo con causa desconocida. Lo haríamos en caso de que haya un factor espermático leve, una ligera disminución de la cantidad o de la calidad espermática. Lo haríamos en fracasos en los tratamientos de inducción de la ovulación con coito programado. Y lo haríamos en endometriosis leves. La endometriosis es una enfermedad muy, muy típica de la mujer en época reproductiva, que es que focos del endometrio, que es lo que recubre el útero por dentro, están fuera del lugar. En el ovario, en las trompas, etc. Y esto puede crear un entorno malo para la reproducción. ¿En qué consiste hacer una inseminación artificial conyugada? Haremos, como hemos dicho, una estimulación ovárica, es decir, daremos unas hormonas que vamos a conseguir con ellas que haya un desarrollo folicular. El folículo es como una especie de quiste, de cáscara, dentro del cual está el óvulo. El óvulo no lo vemos, más que en el laboratorio cuando hacemos una extracción. Vemos esa cáscara, el denominado folículo, y con la medicación lo que conseguimos es el crecimiento de estos folículos, que tiene su parte buena y su parte mala. Es decir, el hecho de la estimulación ovárica nos incrementa normalmente la respuesta fisiológica, que sería que haga uno a la mujer. Aquí muchas veces hay más de uno. Eso tiene la parte buena, que es que al haber mayor oferta hay más posibilidades de embarazo, pero hay la contrapartida del riesgo del embarazo múltiple. Esto es una medicación que se inyecta. Son inyecciones subcutáneas, tipo insulina, que se puede administrar perfectamente a la mujer en la barriga normalmente. Es el sitio idóneo donde se coloca. Y esto es una inyección diaria durante X días. Si hablamos de término medio, estaremos hablando de unos 7-8 días de estimulación ovárica. Durante este proceso se van haciendo controles ecográficos, en el cual vamos viendo el crecimiento folicular, el crecimiento de esas cáscaras. Cuando ese folículo alcanza un determinado tamaño, que suele estar entre los 18-20 milímetros de diámetro, se supone que el óvulo que hay dentro ya está maduro para ser ovulado y se administra otro fármaco, que es el que produce el estallido, la rotura del folículo, es decir, la ovulación. En ese momento se programa el día y la hora de la inseminación. Ese día el marido aporta una muestra de esperma y esa muestra de esperma en el laboratorio se procesa, haciendo lo que se denomina capacitación y selección espermática. Capacitación. ¿Qué quiere decir capacitación? La capacitación quiere decir que un espermatozoide eyaculado es incapaz de fecundar un óvulo. Entonces, en el cuerpo, la mujer esto lo hace a nivel del cuello del útero, es decir, hay una eyaculación, esa eyaculación se deja en la vagina, todo lo que es el líquido prostático, seminal, etc., se queda en la vagina y los espermatozoides suben hacia el cuello del útero. Esa separación con el plasma seminal capacita los espermatozoides para luego poder ser fecundantes. Esto se hace en el laboratorio de forma artificial, haciendo una separación, un filtraje de estos espermatozoides para separarlos por los elementos que hay en el plasma seminal que inhiben ese poder de capacitación del esperma. Y selección. Selección quiere decir que dejaremos los espermatozoides muertos, cojos, malos, etc., y solo haremos la inseminación con los que han pasado una especie como de filtros, que serán los buenos, los que tienen buena movilidad, buena morfología, etc. Entonces, una vez hecha esta capacitación y selección que en el laboratorio tarda aproximadamente una hora, acude la paciente a la consulta y se introduce esa muestra ya preparada en el laboratorio mediante una pequeña cánula que se pasa a través del cuello del útero y se introducen los espermatozoides dentro del útero a más o menos a nivel de la entrada de las trompas. Y a partir de aquí ya está en manos de la naturaleza. Si hemos hecho bien todos los cálculos, en aquel momento el óvulo ya estará bajando por la trompa, los espermatozoides estarán subiendo por ella, si Dios quiere, unirán óvulo y espermatozoide, se fertilizarán y bajarán hasta el útero para implantarse. Este tipo de tratamiento no requiere ningún tipo de reposo, se puede hacer vida normal después, y la tasa de embarazos se calcula alrededor de un 18-20% por ciclo. Se suelen hacer 3-4 intentos de inseminación y si en estos 3 o 4 intentos que con ellos llegaríamos a obtener tasas de embarazo del 40-50%, la pareja pasaría a una técnica ya más elevada, como podría ser la fecundación in vitro. Vamos ahora a explicar la técnica de la inseminación artificial con donante de esperma. ¿En qué caso estará indicado? Fundamentalmente, hoy en día, la primera indicación es mujeres sin parejas o con pareja femenina. Y todavía nos queda un pequeño rincón para la utilización en parejas heterosexuales, en los cuales el marido o es absolutamente azoospermico, es decir, no tiene ni un espermatozoide ni en el eyaculado ni en el testículo, o que tiene algún defecto genético que desaconseja el hecho de utilizar sus espermatozoides. La técnica de la inseminación con semen de donante es exactamente la misma que la que se ha explicado para la inseminación artificial conyugal, con una pequeña salvedad, que es que en estas parejas podemos ofertar la posibilidad del ciclo natural. ¿Eso qué quiere decir? Que como son parejas que en principio no tiene la mujer ningún problema, es decir, hemos descartado que no haya ninguna causa de infertilidad de la mujer, el problema es o que no tienen pareja masculina o que su pareja masculina tiene un grave problema espermático o no hay espermatozoides. Teóricamente, con un coito, con un hombre, con un semen normal, se podrían quedar embarazadas. Entonces, lo que hacemos con la inseminación artificial sin medicación es similar a un coito. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se hace, evidentemente, solo en las mujeres que tienen un ciclo muy regular, en el cual podemos predecir su momento ovulatorio, porque como no vamos a dar medicación aquí, tenemos que saber que esta mujer ovula aproximadamente en tal fecha. y entonces se hacen, normalmente, tres inseminaciones paracervicales, es decir, la muestra se deja fuera del útero, en el cuello del útero, como si fuera un coito. Y se hacen tres a diez alternos. De esta forma, cubrimos un pequeño error en el día ovulatorio. Es decir, si nosotros hemos previsto que la mujer ovula el día 14 del ciclo, pues hacemos una inseminación el día 12, el día 14 y el día 16, con lo cual cubrimos un margen de error. Evidentemente, en la mujer que tiene ciclos entre 30 y 40 días, esto sería imposible de asumir, porque entonces tendríamos que hacer muchísimas inseminaciones para cubrir todo ese margen. Las ventajas que tiene eso es que no existe el coste de la medicación, no nos hemos de pinchar y no incrementamos el riesgo de embarazo múltiple, pero pagamos un precio en el sentido de que la tasa de embarazos es algo menor. Entonces, muchas, sobre todo, parejas de dos mujeres o mujeres solas, optan como primera opción en esto para evitar el riesgo del embarazo múltiple, pero evidentemente se puede hacer un ciclo, dos, sin medicación, y si no se consigue el embarazo, pasar, siguientemente, a ya utilizar la medicación. Gracias. 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 Gracias.